Moncada Colindres, Minister of Foreign Affairs of Nicaragua, Your Excellency, you have the floor. Señor Presidente de la COP26, estimadas ministros y ministros, viceministros, jefes de delegación, delegados, señores, transmitimos el fraterno saludo del Presidente de la República de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra, y de la compañera Vicepresidenta Rosario Murillo, a todos los pueblos y gobiernos aquí representados. Nicaragua no ha causado la crisis climática, tampoco lo ha hecho Centroamérica. Esto es responsabilidad histórica de las grandes economías que aplican modelos de consumo y producción basados en la contaminación de la madre tierra. Nicaragua cree firmemente en el multilateralismo para abordar la crisis climática, la crisis de valores, porque ya el cambio climático es historia. Vivimos una real crisis climática que amenaza la existencia de la humanidad. Si continuamos sin resolver y dar una respuesta efectiva a la crisis climática, la humanidad podría enfrentarse de manera inexorable a su propia extinción. El problema es claro, 10 países industrializados emiten el 83% de las emisiones globales, mientras que los 100 países de menores emisiones representan tan solo el 3%. Nuestra madre tierra agoniza. Las concentraciones de dióxido de carbono se encuentran en sus valores máximos en los últimos 2.000 años, 420 partes por millón, siendo la norma máxima 320 partes por millón. Se están emitiendo a la atmósfera más de 59.000 millones de toneladas de dióxido de carbono, siendo la norma máxima 14.000 millones. Tenemos ya incrementos globales de temperaturas de 1,1 grados Celsius. Señor Presidente, esta crisis climática global con impacto local requiere una respuesta de más alto nivel político, especialmente de parte de quienes causan el cambio climático. Nicaragua ha presentado cuatro declaraciones ante esta COP que son vitales para los esfuerzos globales para revertir los efectos catastróficos del cambio climático. Declaración de Centroamérica y el Caribe como región altamente vulnerable a eventos climáticos extremos. Declaración para elevar pérdidas y daños a la misma categoría de mitigación y adaptación. Declaración sobre la urgencia de preservar y recuperar los bosques. Por eso nos adherimos. Nicaragua se adhiere en la COP26 a la Declaración Mundial por Conservar los Bosques. Al concluir, entregaremos personalmente la carta de adhesión al presidente de la COP26, Alok Sharman. Declaración sobre la justicia climática con reparación como la base del principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas y capacidades respectivas. Señor presidente, las ilegales medidas coercitivas unilaterales deben cesar de inmediato para garantizar estabilidad, paz, cumplimiento de las metas climáticas, respetando el legítimo derecho al desarrollo de las familias, pueblos y naciones del mundo. El pasado domingo 7 de noviembre, el pueblo de Nicaragua demostró una vez más su profunda vocación por la paz y la democracia. Al haber celebrado en un ambiente de orden y armonía elecciones libres, justas y soberanas, mediante las cuales decidió continuar siendo una patria libre, soberana e independiente, teniendo siempre como eje central al ser humano la erradicación de la pobreza y la protección y defensa de nuestra madre tierra. Taiwán está firmemente comprometido en combatir el cambio climático y está respondiendo activamente al impulso global de cero emisiones netas para el 2050. Por lo tanto, expresamos nuestro apoyo para que Taiwán sea incluido en los mecanismos de negociación climática de la Convención y el Acuerdo de París. Para concluir, señor Presidente, Nicaragua tiene la convicción de que la manera más efectiva de enfrentar la crisis climática es luchar contra la pobreza con desarrollo humano, mejorar la productividad bajo enfoques sostenibles y un clima de cooperación y colaboración respetuosa entre los Estados y sociedades. La presencia de toda la comunidad internacional sin exclusiones en esta COP26 es vital para lograr un mundo de entendimiento, paz, justicia, solidaridad y desarrollo sostenible en equilibrio con la naturaleza. Muchas gracias, señor Presidente.